Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Manchester United en el FIFA 16 Chicos, madre mía, primero de todo, quedan dos capítulos contando este para terminar la temporada ¿Y qué nos jugamos? Os enseño el calendario chicos Ida y vuelta del PSG, entre medias partido de visitante contra el West Brom Albion chicos Como veis partido contra el PSG y depende de cómo quedemos contra el PSG Si pasamos o no pasamos simulo este partido No sé si simularlo porque es en casa Pero chicos, madre mía, estos dos capítulos que nos quedan O sea, si pasamos a la final de Champions, cosa que puede ser y no puede ser Porque es que, a ver, poder se puede realmente Pero es que nos ha tocado un rival bastante complicado que es el Paris Saint Germain Uff, chicos, la verdad, o sea, estoy muy nervioso y en el capítulo siguiente sí o sí nos jugamos la Premier Porque tenemos partido fuera de casa contra el Suárez y después recibimos al Tottenham Y tenemos que ganar todos chicos, todos los partidos tenemos que ganarlos O sea, o perdemos una competición o perdemos otra Si ganamos las dos, sería toda una hazaña chicos Uff, chicos, semifinales de la UEFA Champions League Contra el PSG, madre mía, primer partido en casa Me hubiera gustado jugar el primero fuera porque realmente me quedo mucho más tranquilo Si puntuamos, si metemos algún gol fuera, no si puntuamos porque evidentemente esto es una eliminatoria Pero si metemos algún gol fuera, sería un puntazo chicos El posible rival del PSG o del United está claro, está muy claro El Barça, o sea, si el Fenerbahce gana el Barça, de verdad Un aplauso, un aplauso porque un equipo como el Fenerbahce Ganarle a doble partido al Barça sería toda una hazaña chicos, de verdad Y chicos, cuidadito, Gareth Bale está en plena forma Pero yo no me fico, Gareth Bale ha tenido una temporada muy irregular Pero en este final de campaña se ve que, oye, el chaval está despertando, la verdad Vamos en este partido, vamos con Memphis Depay, el titular Quiero que veáis la alineación chicos, madre mía, es que el PSG es mucho PSG Es mucho PSG porque tiene un pedazo de equipo, sinceramente Vamos con Gareth Bale, Wayne Rooney, Memphis Depay, lo siento Pero Guameyang se va a quedar en el banquillo como posible revulsivo Pogba, Schneiderlin se queda fuera, Thiago Alcántara, Hakan Calhanoglu Florenzi de lateral izquierdo, lo siento por Luksho Pero, sinceramente, Florenzi me está gustando mucho Y Luksho, pues, claro, me gusta también, pero se va a quedar en el banquillo Si tenemos algún problema, pues ahí está Luksho Y el PSG, que es que tiene un equipazo chicos Dime, Ariya, Matuidi, Berratti, Lucas, Ibrahimovic, Ladexi O sea, tiene un pedazo de equipo el PSG, aparte de ese porterazo que es Sirigu Uff, chicos, eh... De verdad, pase lo que pase Vamos a dejarnos la piel en este partido chicos Tenemos que ganar este partido en casa Yo creo que el año pasado contra el Bayern Perdimos la eliminatoria evidentemente porque nos ganaron en nuestra casa Y 0-1 encima, lo cual no nos fue nada bien chicos Así que bueno Preparados, listos Comienza la semifinal de la UEFA Champions League La pelota del PSG Ojo, ojo, ojo La pelota del PSG Pelota para Ibra Viene Ibra Ibra la va a poner ¡Oh! ¡Dios santo! Casi nos metemos en propia Increíble ¡Uf! ¡Ey! ¡Pégale Calhaz! ¡Madre mía! La parada del portero del PSG Ojo porque antes en el PSG estaba Kevin Trapp Me acabo de dar cuenta para dónde Sirigu Uff, madre mía Cómo le pegó a Icalha Si lo hubiera pegado un poquito más colocado Uff, era medio clara, eh Bueno, venga, vamos chicos, vamos Primera del partido Genial La va a poner ese Kigladex Sí, la va a poner el argentino Se va Di María Menudo cambio que acaba de hacer el PSG Sinceramente ¡Ojo! 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 ¡Uff! Que menos mal que era fuera de juego ¡Madre mía! Vale, se fue Di María Ojito Porque el PSG ha perdido una base importante Pero ojo porque están ayuchando, eh Madre mía Qué pedazo de ocasión acaba de tener Lucas Moura Lo que después, claro Era fuera de juego el que se levantó Pero aún así Madre mía Ander Herrera ¡Ojo! ¡Ey! Falta como una casa Vale chicos La última La última que tenemos Amarilla Thiago Silva La última que tenemos La va a poner Wain Rooney Con pierna derecha La ponemos cortita ¡Cortita! ¡Fuera! Se acabó el partido Chicos Se acabó el partido La última La tuvimos nosotros 0-0 No el Trafford Vale, hay que decir Una cosa Y es que no Es mal resultado No es mal resultado Hay que decirlo todo El 0-0 En nuestra casa Ya nos hace que nuestro gol Valga el doble Por lo tanto Un empate Ya nos valdría En París Pero No tampoco es un resultado Muy factible Porque si no Ganar PSG Adiós O sea que nos hubiera servido La verdad Meter un golito Al menos Pero oye No nos han metido Al menos Nos llevamos eso de bueno En este partido Y bueno Sabemos que el gol Nos vale el doble La vuelta Chicos Así que Ahora Concentrarnos en la Premier Chicos Partido contra el West Brownwich Fuera de casa Cuidado porque este partido Es muy importante Quiero que veáis la clasificación Y por qué digo que es importante Porque ahora Quiero que os fijáis En la clasificación O sea Está todo Muy apretadito Y en Premier Oye Nos está yendo bien Los últimos partidos Pero siempre nos atascamos Contra estos equipos Fijaos Estamos En empate A tres Es decir Vale El Arsenal tiene un partido más Pero ojito Porque los tres primeros Tenemos 74 puntos Y el Chelsea Aún no ha jugado Así que chicos Tenemos que cumplir Con nuestro papel De momento ganamos En el golaveraje Al Chelsea Pero Es que no podemos Fidarnos de eso Sinceramente Como siempre Somos el mejor equipo defensivo Yo creo que Ya siempre lo digo Yo tengo aquí un trofeo Tengo un cuadro Vale Un diploma Que me ha dado EI Sport Por ser el mejor equipo defensivo En todos mis modos carreras Me lo ha dado Me lo ha dado O sea Me llegó el otro día Por paquete Por correo Me llegó Y bueno chicos El West Brownwich Que tiene un delantero Muy importante Como es Salomón Rondón Este delantero venezolano Y es bastante bueno Por cierto Este delantero Lo cuento como anécdota Estuvo en el equipo De mi ciudad De Las Palmas De Gran Canaria Y bueno No sé Lo recuerdo Porque me salvó El descenso Del equipo de Las Palmas Después se fue al Málaga Después se fue al Rubín Kazán Después no sé A qué equipo se fue No sé si se fue al Zeny Y después se fue No sé si fue al Zeny Pero después se fue a este hombre A este equipo El West Brownwich En fin En este partido Vamos a poner esta alineación Chicos Smalling, Phil Jones Andre Herrera Thiago, Goxe Bale, Rooney Y se vuelve a caer del once En Aubameyang Porque no me la quiero jugar En el siguiente partido Aubameyang va a ser titular Así que en este partido Jugará Memphis Depay Que confío en él Realmente confío en él Chicos Vamos Tenemos que ganar Si o sí Y vamos a intentar Dejarnos la piel Vamos chicos Ojo Pégale Ander Al palo No Tío La acaba de tener Ander Herrera Cógela No por favor Corre Rooney Corre Rooney Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Pégale Al palo otra vez Incredible Lo estoy flipando Lo estoy flipando Vamos Tómalo Aleluya Tío Aleluya Vamos Gol, 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 gol De Wayne Rooney Pichichirrooney Vamos al vino Tío Tres palos Tienes mil ocasiones Bueno No hemos tenido tantas ocasiones Es más Creo que las ocasiones Que hemos tenido Han sido los palos Tío Al fin Dios Qué nervios De verdad Qué nervios Tío Madre mía Golazo de Wayne Rooney El que decide siempre El que rompe Bueno, el que abre la lata El que rompe el hielo Wayne Rooney El de siempre O sea, el capitán Qué grande Rooney El héroe del United El héroe de este modo de carrera Ha sido Wayne Rooney En todos los episodios Siempre es Wayne Rooney Uff Perfecto Madre mía Ya estaba preparando los cambios Ya iba a meterlo con mi Yanja Perfecto, chicos Uff Chicos De verdad Qué sufrimiento Tío Hemos jugado mucho mejor Que el West Bronx Pero como siempre No sé O tenemos palos O fallamos las ocasiones Que tenemos En fin Hemos ganado los tres puntos Lo que importa Como siempre Ha tenido que aparecer El salvador Rooney El que está detrás Bueno, el nombre Que está detrás De esta camiseta No sé Rooney Desde que me he creado Este modo de carrera Ha sido el héroe No sé Ha sido como el salvador Es como el Ramos En la final de Champions Con el Madrid Pues lo mismo Es que siempre aparece Cuando más se le necesita Ni Bale Ni Aubameyang Ni nadie Siempre es Wayne Rooney De verdad Ya sea En la posición que sea Siempre aparece Nuestro querido Capitán Wayne Rooney Chicos Uff Preparados Para la vuelta de Champions Vamos a ello Uff Chicos Todo o nada Todo o nada En este partido Chicos En el Parque de los Príncipes Y por cierto Es de día Porque parece que es de día Vale Esto es muy falso Porque realmente Todos los partidos de Champions Son de noche Pero bueno El juego querido Pone de esta hora Del día En fin chicos Vamos a un partido de día Aunque es un partidazo De UEFA Champions League 0-0 en la ida Y el FC Barcelona Que ya espera Un rival Un oponente En la UEFA Champions League Y será o el PSG O el Manchester United Vamos a hacer que en París Ahora mismo hay una hora menos Que es más pronto Hay partidos que se han hecho de día Hombre han empezado de día Y han acabado de noche Hombre he visto uno del Real Madrid Por ejemplo Contra la Juve Que empezó de día Y acabó de noche Pero bueno Cada partido empieza A la hora que empieza ¿No? Bueno chicos Nada A todo o nada En este partido Voy con Gareth Bale Voy con Wayne Rooney Voy con Agua Millán Voy con Camjanoglu Ya me sé la alineación de memoria Prácticamente Voy con Paul Pogba Voy con Schneiderling Lo siento Pero hoy se van a quedar Fuera Fuera del once Thiago Alcántara Y Mario Oxe ¿Por qué? Porque por si acaso Necesitó un revulsivo Y de dos maneras Están cansados Pero bueno Quiero que lo veáis Ahora mismo en la alineación Por cierto Schneiderling En la ida Fue Un espectáculo Fue un espectáculo Parecía Casemiro Schneiderling Morgan Schneiderling Que realmente No ha contado para mí Como un titular Pero oye Cuando juega Me lo hace bien Y tengo que admitirlo Chicos Con esta alineación Va el PSG La misma que la ida La ve Si Ibra Lucas Berratti María Matuidi David Luiz Kursawa No sé si el Kimpembe Este estaba Pero sí me acuerdo Que estaban casi todos Menos Kimpembe No sé si el resto estaba Y nuestra alineación Como veis Mateo Darmian Rojo Laporte Florenzi De ladrón izquierdo Calhanoglu Pogba Schneiderling Y nuestro tridente Abameyang Wenruni Gareth Bale Chicos Pase lo que pase Vamos a dejarnos Todo en el asador Comienza La vuelta De la semifinal De la UEFA Champions Y la pelota Que lleva el Manchester United Bien Florenzi Bien Florenzi Bien Florenzi La va a poner Florenzi Pégale Dios santo La que acaba de tener Wayne Rooney Dios santo La que acaba de tener Wayne Rooney Incredible Incredible De verdad Vamos chicos Vamos Si se ha quedado puerta Evidentemente Joder Increíble Vamos Vamos Bien Bale Bien Bale Bien Bale Vamos Ojo Vamos Gol de Rooney El de siempre Si señor Vamos Gol de Wayne Rooney Chicos Que disparo De Daniel Bale Que no les dejó Nada La verdad Porque dejó Van un muerto Y Wayne Rooney Siempre El más rico De la clase Están todas Chicos Gol del Manchester United Nos adelantamos En el parque De los principios Que gol tan importante De verdad Es que es el de siempre Tío Es el de siempre Es Wayne Rooney Es que Que jugador Tío Que jugador De verdad Es que Ficha a Bale Ficha a Guameyang He fichado A medio mundo Ya del FIFA Y siempre 8 goles En Champions Es que de verdad Rooney El héroe El héroe Siempre es el héroe El Superman Del United Que grande Chicos Chicos Somos finalistas De la UEFA Champions League Ganamos en el parque De los príncipes Madre mía Chicos Que partido Hemos sufrido Hasta el final La verdad Que el PSG Ha chuchado Un montón Pero nosotros Hombre Cuando metimos el gol Ya nos relajamos Bastante No es que nos relajáramos Sino que fue un alivio Empezamos más A defender Uff Madre mía Chicos El héroe de la noche Bueno de la noche Del día En este caso El héroe de la tarde Wayne Rooney Pasamos a la final De la UEFA Champions League Tengo que deciros Que es la primera vez Que paso En este FIFA 16 Si Estamos ya en mayo Y todavía En todo lo que he jugado No he pasado A una final de Champions Porque básicamente Lo que juego Es lo que grabo Y no he pasado A ninguna final de Champions Chicos Y ya era hora Final de Champions Chicos Contra el FC Barcelona Creo que es contra el Barça Uff Es que el PSG Ha jugado muy bien Hay que decirlo El PSG Cuando metimos el gol Fue puro ataque Y metía a Fellaini Para defender Pero ha sido espectacular Chicos O sea Ha sido un partidazo Final de Champions Contra el Barça Uff Madre mía Chicos El capítulo que viene No sé si hacer la final de Champions O en directo O claro Es que en directo no Porque en directo La verdad Que Que Mi internet no da Para hacerlo en directo La verdad Pero bueno Y chicos Este partido Sintiéndolo mucho Lo voy a simular Porque creo Que Que bueno Que como es en casa Pues podemos simularlo No creo tampoco Que pase nada No sé si poner a Momiyan Vamos a poner a Momiyan Porque yo no me fío Un pelo del FIFA Ya sabéis que a veces El FIFA le da el punto Y en casa no ganamos Con el equipazo que tenemos Sería obligatorio Ganar todos los partidos simulados Pero bueno A ver que nos dicen aquí Por cierto chicos Madre mía Este capítulo O sea Uff Ganamos en Premier Ganamos en Champions Solo nos queda Rematar Rematar la faena O sea Seguir ganando en Premier League Y seguir ganando en Champions Me lo estoy jugando Lo sé chicos Pero Tampoco quiero meter Otro capítulo En este O sea Otro partido En este capítulo Imaginaos que ahora El Everton Me chafa la liga Sería De lo más gracioso ¿Verdad? Bueno Gracioso no sería Uff Madre mía Madre mía No sería gracioso Sinceramente Pero Sería irónico Porque yo tenía Un modo de carrara Con el Con este equipo Con el Everton Por lo tanto Sería irónico O sea que Yo gano la Premier Con ellos Pero ellos no me dejan Ganarla a mí Sinceramente Bueno pues nada Seguimos entrenando aquí A Wilson y a Luke Shaw Solo los que estoy entrenando Realmente tampoco Hay mucho por donde escoger Y bueno Siguiente partido Ahora contra el Swansea Después tenemos partido Contra el Tottenham Y en el siguiente capítulo No sé qué hacer Si Por ejemplo Jugar estos dos partidos Si ya está Y terminar la Premier Porque claro Luego la final contra el Barça Juego O grabar el partido Contra el Barça Entero Entero Sin cortes Algunos ¿Qué preferís? En directo No lo voy a hacer Porque mi internet No da para hacer partidos En directo Se ven un poquito mal Y no quiero Si es una final de Champions Se vea en Full HD ¿Vale? O sea Todo HD 1080 si puede ser Al menos 720 Pero mi internet No da para un partido En tanta calidad Sinceramente Pero me gustaría La verdad O sea ¿Qué preferís? ¿Que lo meta en el capítulo Recortado O que lo grabe entero? No sé O sea Yo creo que al final Voy a jugar el partido entero Sin cortes Algunos en el final de Champions Y estos partidos de Premier League Los voy a jugar en un capítulo Recortado Pero bueno Como ustedes veáis chicos En fin Seguimos líderes Estamos empatados a puntos Con el Chelsea Por colaboraje Pero ojito Porque son dos finales No Son tres finales Lo que tenemos De aquí a final de temporada Por lo tanto Voy a poner el equipo titular En los tres No voy a poner Ni revulsivo Ni hostias Los titulares Desde el inicio Hombre Claro que sí En fin Si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu pedazo De like Y también recuerda Seguirme en Twitter Y en Facebook Si quieres estar al tanto De todo lo que pasa en el canal Y también en mi canal secundario Que es donde subo Rocket League GTA Adiós Siiii